Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra No hay medida que se puede emplear Para ver dónde llegan los nuestros Más cierto que un antiguo ritual De los grandes sabios y maestros Misterioso más que el fondo del mar Este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan Es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Misterioso más que el fondo del mar Este amor lo encontré en el futuro Este amor es mi vino y mi pan Es mi aliento vital y mi escudo Amor inmenso, indescriptible Viene del reino de lo increíble Amor que escapa de las palabras Es magia rosa de abracadabra Abracadabra, magia divina Que me dio mi hada madrina Que me dio mi hada madrina Bahia rosa Abracadabra Más cierto que un antiguo ritual Misterioso más que el fondo del mar Bahia rosa Abracadabra, abracadabra Luz de los enamorados De más allá del espacio Bahia rosa Abracadabra Es natural, es excitante Es buena amiga y amante Bahia rosa Abracadabra Bahia rosa Abracadabra Bahia rosa Bahia rosa Outro Abra Sabe Baja rosa Ves Sabe